Al equipo llegaron refuerzos, se hizo un trabajo de pretemporada extendido por los constantes cambios en el arranque del torneo y se mejoraron aspectos físicos de las jugadoras, todo en aras de ser un cuadro protagonista en la liga femenina de fútbol, sin embargo luego de cinco fechas la realidad ubica a las generaleñas en el penúltimo lugar del torneo con solo un punto y sin respuesta de lo que sucede en la cancha, contra el Iberia el equipo con 10 mujeres en cancha cayó derrotado y complica su paso en la primera división. De altura de las chicas, con 10 jugadoras durante casi un tiempo completo y la mitad del primero y aún así se demostró una garra enorme pero el balón quiere entrar y ellas están muy frustradas, ya llevamos cinco partidos, no logramos triunfar y bueno las cosas nos están complicando un poco, tenemos un muy buen equipo pero no sabemos cómo explicar lo que está sucediendo. En el cuerpo técnico siguen sin entender lo que sucede en el terreno de juego, pues afirman que en varios encuentros han merecido algo más que una derrota. Sí, sí, como te digo, son cosas que uno no puede explicar, hemos hablado con ellas en la parte mental, se les ha hablado mucho, que tengan tranquilidad y bueno, uno no puede hacer más cuando está frente al marco de las chicas de que la bola entre, pero a veces se remata bien y la bola pega en el poste o pega en la portera, entonces yo siento que es algo como superior a eso que estamos hablando de físico, de técnico, de táctico, de mental, la bola no quiere entrar y esperamos que en estos partidos que vienen eso sí cambie. Por su parte, en el camerino afirman estar unidas en este momento y niegan cualquier roce entre compañeras. Bueno, en la parte de unión de grupo yo pienso que estamos bien, yo siento que estamos bien, pero si hay algo que falta dentro de la cancha tal vez es mentalidad de nosotras mismas, de irnos al frente, hacer los goles, prácticamente es eso, llegar, marcar el gol y seguir para adelante y estar atrás bien defendidas. Apelan a lograr una mejor precisión en cancha que les permita concretar mejor las opciones que generan en cada duelo para dejar los últimos lugares. Sí, como le digo, la unión del grupo está, hace falta confianza en cada una, la mentalidad de cada una y de ahí no sé, las decisiones del director técnico también cuentan mucho, el trabajo de nosotras adentro, todo tiene que ser muy, tiene que ser como preciso y ponerle mucha mentalidad. El próximo juego de las generaleñas será este fin de semana ante Pocosí en el Estadio Municipal de Pérez Celedón.